Que se me han sacado un fierro, se me han sacado un fierro Estamos haciendo pues, pues si a mi me ha ido bien Estamos flojitos, yo no se porque esa llanta desde el día que es pinchón Esa llanta ha estado toda rara Vale pero venga, póngame cuidado que necesito decirle eso Necesito llegar al grano no? Yo necesito, pues si usted me puede colaborar de pronto para sacar un préstamo al banco Es que estaba haciendo unas cosas Y esto es lámpara Y es que necesito una plata Porque estoy empalado así Bueno me empalé haciendo unas vainas Fiber nos van a robar, nos van a robar Espere relajada, espere relajada Fiber, Fiber Cierra el video, cierre el video Que paso, que paso Ale que yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco Que no se preocupe Que paso, que paso Fiber, que paso Fiber cuñado ya, ya ahora hablamos, ahora hablamos Espere, espere, póngale cuidado, yo le voy a decir la verdad Vea ¿Qué está pasando? Vea yo, esto Guárdeme esto, guárdeme esto, guárdemelo Guárdemelo, que esos son unos cristales ¿Qué es eso? Guárdeme, que esos son unos cristales Fiber, ¿qué es eso? Guárdemelo, guárdemelo ¿Qué es eso? Vea, miren, ustedes saben cuánto vale esto ¿Ustedes saben cuánto valen estos cristales acá en Colombia? Fiber Fiber Guárdeme esto, que esto no me puede estar botando Espere, calmada Están secando mentira Fiber Póngame cuidado Ayúdenme, en serio, por favor Que necesito Necesito que me ayude ¿Qué está pasando? Miren me va a dañar el carro Sí, esperen Ayúdenme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fiber Luisa, en serio, ayúdenme ¿Qué es eso? ¿Eso lo conocen? ¿Qué es eso? Fiber Esto es un chico Tóngame cuidado, Luisa Usted se ha metido malos pasos No son malos pasos porque es dinero más rápido, Luisa Necesito que me ayude a sacar un plata de un banco Luisa Ayúdenme al menos con 10 millones para acarmarlos Por eso era que usted estaba sacando más plata, Fiber Pero usted sabe que me dio bien Usted sabe, ve No, calma, que se van a sacar un fierro Luisa sacó un fierro Se van a reembesse otro ¡Fiber! ¡Fiber! ¡Ay, mañate, yo no tengo nada que ver! ¡Fiber! ¡Fiber! ¡Ay, mañate, mañate! Ayúdenme para poder negociar con ellos ¡Fiber, mañate, mañate! ¡Fiber, mañate! ¡Fiber, mañate, mañate! No me vaya a dañar el carro, ¿todo bien? ¡Fiber, mañate, mañate! ¡Fiber, mañate, mañate, mañate! ¡Fiber, mañate, mañate! ¡Fiber, mañate! ¡Fiber, mañate, mañate! ¡Fiber, 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 mañate! no lo duplico vea su mercancía